Breves Delegacionales En la colonia Narvarte desalojaron a comerciantes y quitaron objetos que obstruían la vía pública, pero en dos horas el trabajo había sido en vano. Personal de la delegación Benito Juárez, encabezados por Ángel Luna, director de prevención del delito y protección civil en la demarcación, liberaron el paso en Eje 5 y calles aledañas de esta colonia. Sin embargo, dos horas después del operativo, los objetos y vendedores aparecieron nuevamente en este punto. Las autoridades aseguraron que apartar lugares en la vía pública es un delito, pero que solo se puede castigar a la persona cuando ésta sea sorprendida en flagrancia. Un policía fue baleado en la colonia Doctores. El elemento de la policía bancaria e industrial enfrentó a unos asaltantes, quienes sustrayeron dinero en una refaccionaria ubicada en las calles de Dr. Márquez y Dr. Andrés en la delegación Cuauhtémoc. Los delincuentes fueron atrapados minutos después del atraco. El oficial falleció esta mañana. Una camioneta de transporte escolar se incendió en la delegación Iztapalapa. Una falla mecánica fue lo que provocó el conato en la combi que circulaba por la colonia Santa Cruz-Mellegualco. La conductora logró bajar a los dos anillos, por lo que no se registran víctimas. Personal del heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.